¡Wow! Cae dinero del cielo. José Rafael el dinero no cae del cielo siempre que recibimos dinero tiene alguna procedencia. Prestamo de un familiar, de un amigo, de una entidad financiera, de un paga diario. Al recibir dinero nuestro efectivo aumenta o incrementa y como el dinero no cae del cielo quiere decir que a alguien se lo debemos. No hay deudor sin acreedor y no hay acreedor sin deudor. ¿What? Déjame y te explico. Primero miremos que es un deudor. Un deudor. Es el que debe. ¿Fácil cierto? El acreedor es el que tiene derecho a pedir que se cumpla una obligación o que le paguen. En ese orden de ideas siempre necesita el uno del otro. ¿Como Batman y el Watson? Exacto. Por lo anterior, cada vez que realizamos una transacción va a existir la actuación de dos personas o entidades. Y para registrar esas transacciones debemos afectar al menos dos cuentas. Una llamada débito que siempre ubicamos al lado izquierdo y otra llamada crédito ubicada al lado derecho. Danos un ejemplo para entender mejor. Ok. Supongamos que Pablo No tiene dinero Para asistir a la semana cultural De la universidad Piensa a quien pedirle prestado dinero En ese momento ¿Se acuerda de la tía Leo? La tía universal rica y alcahueta Hola tía ¿Cómo estás? Bien y tú? Tendrás desocupados Unos 100 mil pesitos ¿Que me prestes? Claro que si mi hijito ven por ellos ¿Cómo hacemos el registro? De esa operación Antes Pablo no tenía dinero y ahora si Lo cual quiere decir que su cuenta de efectivo ahora tiene un valor de 100 mil pesos El efectivo es una cuenta de naturaleza activo Y las cuentas de activo Nacen y se incrementan En el débito Y mueren Y disminuyen en el crédito Entonces para nuestro ejemplo el activo se incrementa en 100 mil pesos Pero ese efectivo no cayó del cielo Se lo debe a la tía Leo por lo cual debe registrar una cuenta por pagar a la tía Leo por 100 mil pesos Las cuentas por pagar son de Naturaleza pasivo Y las cuentas del pasivo Nacen y se incrementan en el crédito Y mueren Y se disminuyen Por el débito Como vemos en el ejemplo se cumple el principio de la partida doble que dice Que no hay deudor sin acreedor El deudor es Pablo Y el acreedor es la tía Leo Y también cumplimos con lo que dice la partida doble referente a afectar por lo menos dos cuentas Una en el débito y otra en el crédito Muy bien Ana María Espero que con este ejemplo les haya quedado claro el sistema de la partida doble Gracias activo Hasta la próxima aventura contable Gracias por ver el video